Me acaban de decir que borré todo lo que grabé, como que hay un problemilla allí En realidad me acabo de dar cuenta que no lo borré sin querer, porque la chica literalmente agarró mi celular como para borrar Encuentras el sabor, encuentras la rumba dura todo el día a toda hora Ha llegado la estrella del día de hoy Aquí vamos Cuando yo les digo que esta es una zona súper interesante es porque lo es Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien el día de hoy Tengo que ir a una de las zonas más locochonas de la ciudad, más divertidas, más bohemias Así que, ¡acompáñenme! Me acaban de decir que borré todo lo que grabé, como que hay un problemilla allí con ellos, con los que se están manifestando Bueno, parte precisamente de documentar, ¿no? de todo esto Aquí vamos entrando a lo que es la zona rosa Les cuento lo que me acaba de pasar, estaba grabando en toda la salida del metro Insurgentes Y había una protesta como de la comunidad LGTBI trans Había todo un movimiento y lo grabé, pero me pidieron que lo borrara Creo que tuvieron un altercado con la policía Así que bueno, eso Aquí pueden ver la bandera LGTBI Pumas Y para que sepan que esta es una zona friendly, ¿no? LGTBI friendly Bueno, se hacen muchos movimientos, muchas protestas No entendí muy bien el por qué tenía o debía borrar mi video Pero bueno, lo hice claramente Porque no quiero malestar a nadie Así que, es lo que me acaba de pasar justamente entrando En realidad me acabo de dar cuenta que no lo borré sin querer, ¿eh? Porque la chica literalmente agarró mi celular como para borrarlo Y ahí está, voy a ver si lo pongo o no lo pongo Creo que no tiene nada de malo el video Yo creo que sí lo pondré Bueno amigos, estamos en la salida de Metro Insurgentes Exactamente en esta zona Y bueno, ya aquí se puede comenzar a ver Esta es como la entrada a la zona rosa Un lugar donde hay muchísimo movimiento de la comunidad LGTBI Y también de tribus urbanas Por ejemplo, miren Los animales no son comida Comer carne es hetero, trans No sé, aquí hay unos chicos reunidos Hay un poco de todo Hay un día bastante movido Por ejemplo, acá dice Círculo diverso, saca la duda Y hasta la prueba del VIH Muy bien Bueno, esta es la zona rosa Una zona bastante comercial De la Ciudad de México Y bastante movidita Bueno, miren ellos como tienen pepitos de colores Y miren acá, lectura de cartas 50 pesos, 200, 300 Trabajo, 5 mil pesos Hay de todo un poco Les cuento que esta es una zona Que siempre, siempre hay mucha rumba Muchas fiestas No sé si es que yo estoy llegando temprano O qué onda Pero lo veo bastante tranquilo ¿Cómo suele pasar? Pues eso Tú vas caminando por acá Por toda esta vía Y hay diferentes bares y restaurantes Así A la orilla de Sí, la vía Y hay diferentes ofertas De todo tipo Pero hoy lo veo bastante, bastante en calma Puede ser la hora Porque no creo que es el día Porque hoy es jueves A mí esta es una zona que me gusta mucho Porque Eso, ¿no? Hay muchísimo movimiento Y hay muchísimo comercio Entonces si necesitas hacer algo Como que lo puedes encontrar, ¿no? Lo que se te ocurra Aquí lo encuentras Es muy común ver cosas como estas Claro que sí Y si ustedes me siguen en Instagram Sabrán que en mis historias Me costó mucho cambiar en bancos Mi dinero Es decir, cambiar dólares a pesos Pero Si vienen a la zona rosa Aquí hay muchas Casas de cambio Que no te piden mucho Simplemente traer los dólares Y ya Ahí te anuncia el cambio Y lo haces Esto lo digo porque Bueno, en Instagram Yo conté toda una historia Que no pude cambiar en bancos Pero bueno Para que sepan Que acá en la zona rosa Hay muchos Money exchange Miren Yo les voy a dar Una panorámica Y díganme Si esto no se les hace Como que súper Súper bonito Me encantan Estas zonas así Venían estos señores Alando algún mecate No sé para qué Y bueno Digamos que Hay de todo Miren qué bonito Todo esto Esta panorámica Acá Manzanas de chamón Miren qué belleza Es que no sé Si ustedes logran sentir Como ese contraste precioso ¿No? Entre Como el tema urruano Mucho carro Mucho verde Y Todo súper bello Miren esto A mí me encanta Definitivamente Me encanta estar de vuelta Andar caminando por aquí Algo interesante Es que La zona rosa Queda en la colonia Juárez Y que Los nombres De Las calles En su mayoría Tienen Nombres de ciudades Europeas Esta por ejemplo Es la calle Londres Para la gente Que cree que en México Solo es tacos Pues no También comen Hamburguesas Y hot dogs Si quieren que les haga Un video Sobre hamburguesas Me intriga Yo nunca me he comido Una hamburguesa Así en la calle En México Y no sé Qué pueda tener Ahí tienen una Por ejemplo Y hay diferentes ¿No? Diferentes hamburguesas Así que comenten Si quieren que haga una Aquí esta se llama Hamburguesas El güero O sea Miren esto Toda la cantidad De verde El espacio ¿No? Miren para caminar Es impresionante ¿No? Cómo se le dedicó O se le dedica ¿No? A las plantitas A cada espacio Y eso está maravilloso Porque eso O sea Y hay mucho espacio Para caminar Para recorrer Y se siente a gusto Yo sé que lo he dicho Muchas veces Pero es que me sigue encantando Y me sigue pareciendo Maravilloso El tema de las jardineras Estoy totalmente de acuerdo Cuidemos las jardineras Bueno amigos Yo he estado Camine y camine Y salí en esta calle Que la verdad Es que creo que nunca La había recorrido Muy común es este tipo de autos He visto ¿No? En la ciudad Yo creo Que son eléctricos Esta como que es la zona Más movidita ¿No? Por ejemplo Acá venden Ah miren Interesante Chile en Nogada 179 pesos Parrillada 299 Bebidas Desde 69 pesos Y la gente Se sienta así Fuera Como en la terracita Acá hay cubetas A 135 Mira aquí te ponen Todos los precios Y tú decides Vean Vean un poco Como es el ambiente Aquí la gente Está comiendo Tranquilamente Y tú escoges Si quieres Un ambiente más rumba O un ambiente más familiar Básicamente Esta es como que La ruta de marcha ¿No? La vía donde Encuentras el sabor Encuentras la rumba Dura todo el día A toda hora Eso es importante decirlo Shots de tequila Dos por uno Seis cervezas 150 Entonces Lo que les dije ¿No? Miren por ejemplo Este como está hornao Y tú acá abajo Decides si te quieres quedar Si te gusta O si te vas Y buscas otro Lo chévere es eso Me gusta que tengan Los precios así En carteles bien grandes Y que bueno La gente decida Leyendo Y de acuerdo al ambiente Que vea Qué quiere Y qué le gusta Y dónde quiere pasar La tarde O la noche Si me estás viendo Turista Y quieres visitar México La zona rosa Por lo que estoy viendo En toda la vía principal La cuadra Que está más próxima A la avenida Reforma Es la que tiene Más movimiento de bares De pachanga ¿No? Si quieres Qué sé yo Tomarte algo Y disfrutar de la tarde Así que Sería esta última cuadrita Donde veo más Y más ofertas también Quiero entrar hasta acá Y a ver qué Nunca he entrado por aquí Bueno Básicamente lo mismo Por ejemplo Aquí tienen un megatarro A 50 Es lo mismo Restaurancitos Es que esta zona No pierda espacio Amigos Aquí se viene A comer Y a beber Sí o sí Miren Aquí hay otro De hot dogs Y también de hamburguesas Me llama mucho la atención Pero no lo voy a hacer hoy Solamente díganme Si quieren que lo haga Por ejemplo Miren Le ponen hasta queso Oaxaca Carne Piña Wow Interesantísimo Así que hay que probar Quiero probar A ver qué tal Pero lo que voy a hacer Va a ser comerme Un chile en nogada ¿Por qué amigos? Porque yo no sé Si se va a acabar La temporada Así que me toca probar Me voy a sacrificar nuevamente En nombre de este canal A ver Qué rico Tengo mucho tiempo Que no como Bueno amigos Miren el lugar En el que entré Y yo me senté En la parte de afuera Esta es la vía Que venía caminando Y que les mostré Así que bueno Pedí el chile en nogada Qué rico Bueno amigos Por supuesto Pedí el chile en nogada Me viene con una sopa De pollo Y trae agua De jamaica O de tamarindo Y yo preferí de jamaica Porque me parece Que es más México ¿No? Tengo muchísimo tiempo Que no tomo Agua de jamaica Por ejemplo Así que Qué rico Vamos a ver Qué tal está Por supuesto Siguen los adornos Alusivos Al mes patrio Miren 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 Porque claro Todavía estamos en septiembre Algo súper interesante De México Y de comer En restaurantes mexicanos Es que te suelen colocar Esto Que son totopos Esto es tortilla De maíz frita En forma triangular Y se le dice totopos Te ponen un pan Como este Gracias Te ponen un pan Que en este caso No sé si es bolillo Creería que sí Pero está un poco más flaco Y te ponen Respectivas Salsita Como esta Que es una salsa verde Limón Esto es como Unos encurtidos Seguramente picantes Mantequilla Y bueno Voila Esto es como para picar Mientras llega la comida Y es aparte Esto no tiene un precio Extra ni nada Simplemente siempre es así En los restaurantes Y aquí está mi agua De jamaica Que wow Cuanto tiempo Sin tomar agua De jamaica A darle Que rico Super refrescante Divina No sé Yo voy a hacer esto Yo no sé Si esté bien O esté mal Aquí el consome Que es como Una sopita Que te dan De entrada Para que disfrutes Y esperes De tu plato Al igual que esto Ah pero miren Que es un consome De pollo Que si trae Pollito de cebrado O mechado Diría yo Para que vean Y además Se ve que tiene Como cilantro Y cebollita Momento de probar Muy hogar Divino Esta sopita Está como Para pasar Una resaca Algo así Ay divina O cuando tienes gripa Súper rica Buen punto de sal Sabe a cebolla Tiene arroz También al fondo Bien 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 rica Bien Gustosa Diría yo Y se siente bastante El sabor del cilantro Muy rica Amigos Ha llegado la estrella Del día de hoy El chile En nogada A este le falta Granada Porque yo sé Que la receta original Lleva granada No sé si sea a propósito O sea la receta De la casa Pero bueno Yo muy emocionada De probarlo Vamos a ver Que tal está Acá lo acabo de abrir Y se los muestro Por dentro Para que vean Que viene relleno Huele bastante bien Voy a probar Porque ya se me está Haciendo agua En la boca Aquí vamos Esto es un sabor Único Amigos Yo no tengo idea De como describirles Yo nunca he probado Algo parecido Súper rico Pero no tengo idea De como describirlo Delicioso Vénganlo a probar Súper particular Tiene un toque dulce Pero salado Pero sabe a nuez Está relleno de carne molida Y esta en particular Me parece que tiene Un toque como con licor Entonces Yo en particular Divino la verdad Claro Algo también interesante Saber del chile Enhogada Es que Es bastante diferente Al resto De los platillos mexicanos No es el tema De la tortilla Es otra cosa Totalmente diferente Esta salsa Es bastante particular Todo bastante diferente Eso me gusta Este plato Tiene mucha presencia Es como Un plato muy único Muy propio Eso me gusta Es como Me parece Ni como otra vertiente De la gastronomía mexicana Esto está Amigos Divino Me lo comí Demasiado bueno Tal como lo vieron Tal como decía En el anuncio Que está en la calle 179 pesos Bueno Este fue el lugar En el que comí Se llama Aventura Quedan todas las quinitas Y cuánto me costó Ya vieron Lo que me costó Que eso en dólares Sería aproximadamente 8.90 Vamos a redondear 9 dólares En total Incluyendo propina Muy bien Miren que belleza Calle Estocolmo Se llama esta Como les dije Nombres europeos Pero una preciosidad Todas estas callecitas Esto acá Es una panadería Y acá Es el restaurante Y panaderías Miren que bello Este tema De las flores Me voy a comprar Esta pulserita A 20 pesos Que me gusta mucho Me parece muy bonita Así o Sí Así perfecto Gracias Miren que linda La pulserita Me ha encantado 100% Tejida Por Oaxaqueñas Me encantó ¿Cuánto me costó La pulserita? Un dólar 20 pesos O un dólar 10 por ahí Esta zona Ya aquí hay un bar Que se llama Boy Bar Ya se escucha El antro adentro O sea Es decir Ya hay fiesta Ya se puede rumbear Hasta ahora en México Apenas son las 4 de la tarde Y miren esta zona Ya como se ve Les muestro ¿Ven? Esta es otra zona De la Otra parte De la zona rosa Voy a pasar Que es una zona De bares Creo que este es un bar gay Por lo que veo Y esta creo que también Que se llama King No tengo idea En realidad Pero bueno Son bares bastante moviditos Miren No les digo que esta ciudad Está llena de sorpresas De maravillosas sorpresas Y ya Rumba Rumba Fiesta Muy interesante Todo el tema Acá también Macho Dance Bar Zona movidita Esta de por acá Cuando yo les digo Que esta es una zona Súper interesante Es porque lo es Aquí Para comprar Para hacer el delicioso Muchas cositas Diferentes Yo la verdad Es que nunca había caminado Por aquí Pero estoy casi segura Que sí Tiene que ser Bares, restaurantes gays De esta zona De la comunidad Pues toda esta cuadra Pero eché un vistazo Y no hay casi gente Están solos A esta hora O por lo menos ahorita Pues no hay tanta gente Yo nunca había pasado por ahí Interesante Interesante Y bueno amigos Yo creo que es un buen lugar Para decirles Que hasta acá El video de hoy Estoy llena Estoy full Que glotona Pero estuvo divino Me encanta Me encantan estos sacrificios Como siempre Les voy a recordar Darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cada vez que suba Un video nuevo Vayan a mis redes sociales Arroba Ematolosa Twitter Facebook Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Comiendo mucho Caminando mucho Y disfrutando Muchísimo Definitivamente